como se llama la playa aquí aquí están ahí pescando agarrando este pescadito aquí están saliendo aquí si se agarran aquí vamos atrás en el fin a ver si agarra uno que es un tramaño vean como es la pesca aquí este como ese tramaño es como la puma de la vecina a otro eso es lo que lo que se usa para para pescar agarrar los pescaditos ahí vean las garzas vean felica nos agarra este el domingo vean 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 que andamos con patrullada chris iris mi hermana pedri mauricio y yo vean 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 nos van agarrando vean va jaliendo para la sopa vean lo que hay aquí tiran tiran la tira mira la diferencia del agua que está allá y acá Es ahí donde comienza el estero La diferencia del agua Que es azul Se conecta Pero no se Aquí mira ¿Sale la diferencia? Esta es la diferencia del agua Mira como esta Un poco diferente el agua de aquí Y de allá mira Yo te digo que si hombre No me das que vamos a hacer el video Vamos a hacer el video más emocionante Hermano Saludos Que los bendiga una vez más Estamos aquí contentos Viendo como Están sacando el trasmayo Primero de los que le damos A agarrar algo Deja de agarrar Mira esos pescaditos Bueno, frito Así con Con una tortillita Avocates, frijolitos Vamos a ver Ready Ready